Amigos de Zona Mundialista, qué bueno que siguen con nosotros, vamos a platicar de un tema que para mí en lo personal es delicado, porque a mí me gusta mucho, una de las elecciones que más me gusta ver en todos los mundiales siempre ha sido Argentina, y en este caso hay un tema específico que es de Lionel Messi y cómo le ha ido en este mundial, primero me gustaría que empezáramos a platicar un poquito del partido del día de hoy, ahorita nos metemos de lleno ya en el tema de Lionel Messi, en general, hoy Argentina probablemente tiene uno de los resultados más dolorosos de su historia, no sé cómo lo vean ustedes, me parece que hoy Argentina ha sufrido de verdad, pues no sé si decir una humillación, porque el resultado no es a lo mejor una humillación, pero la verdad es que es demasiado doloroso lo que pasó hoy, ¿no? Para ser Argentina sí es una humillación, es uno de los cuatro resultados más catastróficos en la historia de Argentina en los mundiales, dos han sido con Messi, contra Alemania en el 2010 4-0 y hoy 3-0, son dos de los cuatro en la historia de los mundiales para los chess, pero también hay que hablar del rival, de lo que hace el rival, tiene uno de los mejores conductores de balón, sino es que el mejor, Luka Modric, el 10, el 10 del Madrid, y tiene uno de los jugadores que más conocen a Messi, que es Iván Rakitic, y el balón que pasa por ellos, qué triangulaciones, qué manejo de partido tiene este par. Sí, bueno, sumando lo de Argentina, me parece que es una selección que ha sido muy criticada desde la eliminatoria, recordar que pasa ya en las últimas fechas, hay una serie de resultados que se terminan combinando para que ellos avancen, y este director técnico, San Paoli, que ha caído en una sobrevaloración por lo que hizo en la selección de Chile hace ya unos cuantos años, y que hoy en Argentina no ha sabido reflejar eso que llegó a hacer con el cuadro andino, y coincidiendo con el tema de Croacia, me parece que es una selección que no sé si calificarla como que pueda ser el caballo negro en este mundial, los dos partidos los ha ganado con cierta, pues, sí, o sea, realmente muy convincente los dos resultados ante Nigeria y ante Argentina, y es un equipo que, como dices, tiene a Modric, que es uno de los mejores mediocampistas en este momento, y que es el 10 del Real Madrid también, y un jugador como Iván Rakitic, que entrena todos los días con Messi, y que es un personaje ya histórico en el equipo de Croacia, y pues definitivamente es muy triste lo que hoy pasa a Argentina en esta Copa del Mundo. Además, ¿sabes qué? También la cuestión de que los croatas son un equipo que ha venido creciendo, digo, el mundial pasado vimos esta, muchos de los que estuvieron la generación pasada contra México, porque le tocó en el grupo, no sé si recordarán que no le fue muy bien con la selección mexicana, y teniendo jugadores muy interesantes, ya señalaron a Luka Modric, a Iván Rakitic, también tienen a Perisic, que es un jugador que también está haciendo muy bien las cosas en Italia, el mismo Super Mario, como le dice Luis Omar, Mario Manzukic, que es un jugador muy interesante también de la Juventus, o sea, son gente que ha venido creciendo, ha venido madurando, cada vez se ven mejor acoplados en este mundial, creo, las dos victorias que tienen, como dicen, ambos han sido con muchísima autoridad. El día de hoy, no sé, incluso, ya cuando empiezan a ganar, porque el primer gol de Croacia realmente es un regalo de Willy Caballero, ahí que intentó como medio salir, la verdad yo creo que ni él supo bien qué quería hacer, y a partir de ese momento me parece que el golpe anímico para Argentina es muy duro, no se pudieron levantar, no tuvieron como ese empuje que de repente puede tener alguna selección al momento en el que recibe un gol, me parece que Argentina ha sufrido mucho de eso en este campeonato mundial, bueno, no mucho, pero en estos dos partidos, digamos, que ha tenido, tanto con Islandia, nunca se recuperan del penalti fallado por Messi, no se recuperan del error de Willy Caballero, que con Croacia, un equipo que venía embalado, un equipo que venía jugando bien, finalmente termina representando una derrota muy dolorosa, dos de los goles de Croacia fueron ya para el final, el de Luka Modric al 80, el de Ivan Rakitic al minuto ya 92, ya 93 sobre tiempo de reposición, entonces me parece que a Argentina le ha faltado eso, que también me parece le faltó el mundial pasado, o sea, realmente no han tenido como esa motivación y el antepasado, o sea, realmente Argentina ha empezado a sufrir esta cuestión, que la gente de alguna manera me parece que son los reclamos que le hacen, la gente de Argentina, hicieron un comercial muy interesante, una cervecera donde decían, no, le piden más cosas que adiós a la selección, pero me parece que en este mundial, más allá de lo que Argentina ha dejado de hacer, en cuanto al nivel futbolístico me parece que es la actitud, no, más bien lo que ha tenido. Sí, ¿y qué pasa con Messi y la selección? ¿Qué creen que pasa con Messi? Me parece que es un jugador que se le ha exigido a lo mismo que en su momento se le exigió a Maradona, pero me parece que no son las mismas circunstancias, me parece que la gente que tenía rodeada a Diego Armando ayudaba mucho en la selección, digo que eso a lo mejor puede ser un tema secundario, ya que Maradona donde se paraba realmente hacía cosas tremendas, como lo hizo en el Napoli ya en los años 80, pero bueno, en el caso de Messi me parece que vive en una generación de argentinos donde él está muy por encima de lo regular y que los jugadores que lo rodean en la selección no le apoyan mucho, que digamos al contrario, como que están esperando que él le saque las papas del fuego y un tema muy marcado que para mí ha sido en estos dos partidos es el tema del portero. Se lesiona a Sergio Romero y ponen como titular a un Willy Caballero que para mi gusto, es mi opinión, no debería ser el titular, creo que ni siquiera debería estar en selección, me parece que tanto Franco Armani de River como este muchacho, no recuerdo quién es el tercer portero, ah bueno, Nahuel Guzmán de los Tigres, Marchesin, me parece que son arqueros que tendrían más, el mismo trapo Barovero, me parece que son jugadores que tienen más crédito como para darle la titularidad en la selección y que San Paoli se ha casado totalmente con la idea de darle el juego a Willy Caballero que no debería, para mi gusto no amerita estar en este equipo de Argentina. Yo veo tres problemas con Messi en la selección, uno pasa por la alineación, Messi nunca ha sido mediocampista, nunca lo fue con el Barcelona, no entiendo por qué el empeño de seguirlo poniendo como mediocampista, pues Messi es delantero, hay que ponerlo donde funcione. Le afecta, también veo lo del gafete de capitán, no es el capitán del equipo, no tiene esa función, no quiere esa función, no le va a esa función, le pesa ese, y creo que le está pesando que está jugando un día después de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo está saliendo todo, lleva cuatro tiros a gol y lleva cuatro goles. Sino que por ejemplo en el caso de la liga, muchas veces lo que pasaba con Cristiano, es que a veces Cristiano jugaba primero, y luego Messi jugaba después, Cristiano hacía tres, cuatro goles, y Messi te hacía cinco al partido siguiente, aparte que tiene mucho que ver también, como todo lo que lo respaldaban los compañeros, ahora yo veía a Argentina, y me sorprendía ver la banca, yo decía, la banca de Argentina, yo creo que es un equipazo, yo creo que cualquier equipo tendría a esos jugadores como titulares, tú veías en la banca, estaba un jugador como Di María, estaba Di Bala, estaba Higuaín, estaban varios jugadores que dices, y todavía ves hacia afuera, y te das cuenta de que Icardi se quedó en el camino, siendo goleador en la Serie A, o sea, realmente, ¿quién se preocupa por armar el equipo competitivo de Argentina? Se habla mucho de que Messi tiene que ver ahí con el tema de las decisiones que se toman en la banca, pues si es así, qué pobre, qué pobre que un jugador te lleve todo eso, a pesar de que sea Messi, o sea, tiene que formar parte de una estructura, y yo lo que veo en Argentina es como que falta, no sé, falta de repente como decisión, el Mundial, recuerdo, el Mundial pasado no llevan a Tevez, cuando Tevez estaba teniendo muy buena participación en la Juventus, o sea, jugadores que pueden ser determinantes y claves, jugadores que te pueden cambiar la historia de un partido, me parece que mucho contribuyó el Mundial pasado, que estaba el chiquito Romero en la portería, varios partidos, él hace atajadas importantes, y después Messi anota los goles, o algún otro delantero de Di María, creo también hizo un gol importante, pero realmente Argentina ganaba con muy poco los partidos, y ahora se ve como esa carencia, o sea, ves a una Argentina, y realmente hay carencia, o sea, no se ve profundidad, no llegan prácticamente, tratan de llegar, o sea, siempre buscan a Messi, Messi afuera del área, como dices Carlos, lo buscan como armador, cuando él, o sea, necesitan ponerlo más adelante, donde te pueda producir, donde es Messi, porque, o sea, lo pones en otro lado, y aparte Tavo, me parece que ha sido este detalle, de que en este Mundial Argentina no ha mostrado una identidad, me parece que coincido con lo que comentan, de que Messi no debe ser considerado el capitán, aparte, en esta Copa del Mundo comparamos, y ya no están los Pablo Zabaleta, ya no está, bueno, Javier Zanetti, que ya tiene un par de Mundiales sin asistir, pero se han ido apagando estos jugadores, que eran los referentes, los que eran de experiencia, los que marcaban una diferencia en Argentina, y quién se está quedando, Lionel Messi, con todo y que Higuaín pueda tener, los números que tiene la Juventus, es un jugador que sigue, le sigue faltando identidad en la selección, ahí está Mascherano, Mascherano es el único, y ya está jugando en China, dale la capitania, es un jugador que, ¿qué tal le presiona Messi? Exacto, él es el que puede aguantar ese, ese peso de llevarse el equipo, en ese sentido al hombro, y que a Messi lo dejen ser, que a Messi lo dejen jugar, y que no lo obliguen a cargar, con todas y cada una de las responsabilidades, que necesita la selección. Va también un comparativo, se ha vuelto viral, con la selección mexicana, el himno, el ímpetu que tenía el Chicharro, desde lo emotivo ya iban ganando, hoy pasa lo contrario con Messi, con Argentina, desde el himno se ve lo derrotado, que se chizaban, lo presionado, lo que estaba sufriendo, todavía no empezaba el partido, y el tipo ya pedía el final del encuentro. ¿Y qué se vendrá? ¿Se podrá hablar de que al final de este Mundial, escuchemos otra vez a Messi decir, ya no quiero estar en la selección, como pasó hace un par de años? La verdad es que no sorprendería a nadie, o sea, el hecho de que Messi renunciara un poco a la presión, yo creo que es muy feliz cuando está en España, y probablemente sea muy infeliz cuando está en Argentina, por eso la gente piensa a lo mejor, que él prefiere el Barcelona, y hacer cosas con un club, cuando la verdad es que, lo que te hace realmente histórico, creo yo, lo que te hace realmente histórico, es lo que haces en los Mundiales, porque yo he visto muchos jugadores, y Carlos no me dejará mentir, que han sido impresionantes en sus clubes, el mismo Alfredo Di Stefano con el Real Madrid, el caso de Puskas, o sea, con su selección fue, fue un jugador, fue uno de los mejores de la historia, y finalmente mucha gente no lo reconoce, ¿por qué? Porque a lo mejor en un Mundial le faltó ese título, ¿no? No jugó, Di Stefano jugó en un minuto. Fíjate, o sea, Johan Cruyff, siendo uno de los mejores de la historia, es más recordado por lo que hizo en los Mundiales, aunque no los ganó, que por lo que hizo con el Barcelona, o con el Ajax, te apuesto que mucha gente… Que para los aficionados ganó 10. Sí, sí, ¿no? Y sabes que, a lo mejor mucha gente, ni siquiera sabe en qué equipos jugaron, o sea, mucha gente te apuesto que no sabe en qué equipo estuvo, a lo mejor Johan Cruyff, en qué equipo estuvo Beckenbauer, en qué equipo estuvo el mismo Puskas, o sea, te apuesto muchísima gente, no ha de saber, porque yo creo que, lo que te hace realmente histórico, muchas veces como jugador, es lo que haces en una Copa del Mundo, Messi llevó a Argentina a una Copa del Mundo, no la gana, pero es, aparte, señalado por la actitud, y por ese tipo de cosas, y me parece que, él corre el riesgo de pasar a la historia, como un jugador así, como un jugador gris, de alguna forma, ¿no? ¿Lo bajas del Olimpo? Pues más que bajarlo del Olimpo, digo, podría ser, yo pensando futuro, porque sabes qué, yo una de las cosas, recuerdo en el Mundial del 2006, estábamos viendo el partido, yo siempre he apoyado a Italia, yo era el único en mi casa que le iba a Italia, y cuando Zidane le da el cabezazo a Materazzi, yo le dije a mi papá, papá, a Zidane se le va a recordar, por el cabezazo, le digo, incluso más, yo creo, que por el título que tuvo Francia en el 98, el cabezazo, le digo, el cabezazo lo va a marcar de por vida, me decía mi papá, no, y el gol que hizo con el Real Madrid, y los goles, y lo de Francia, y le digo, sí, pero creo que hay momentos, hay un momento en la historia de cada jugador, que te marca, o sea, Maradona, la mano de Dios, ¿no? O sea, Pelé, bueno, Pelé es como más general, ¿no? Pelé es como, hizo muchísimas cosas, quizá, se ha recordado por muchas otras situaciones, pero Messi, como que le ha faltado ese momento, ese momento nada más, ese momento para, para que, cuando le hagan una referencia a él, digan, esto, ¿no? Como Maradona, el gol con Inglaterra, por ejemplo, y la mano de Dios, que también, también es como, yo no sé ahí que la gente, ¿por qué lo recuerde más? ¿Si por el gol con Inglaterra, o por la mano de Dios? Con el gol con Inglaterra, el gol del siglo. Los dos goles se dieron en ese partido contra Inglaterra, precisamente, o sea, tanto el gol del siglo, como la mano de Dios, se dan, pero, pero la gran pregunta es, si, si tiene que pasar, esas cosas, o sea, tú me estás hablando de detalles, como el de Maradona, que, que realmente, es el, el cabezazo de Zidane, que los marca, en un punto negativo, ¿si? O sea, ¿qué le tiene que pasar a Messi negativo, para que pueda ser recordado de esa forma? Oigan muchachos, antes de terminar, aquí con la conversación, nos encontramos un video, en las redes, de la gente de Brasil, ahorita que hablábamos de los comparativos, la porra de Brasil, ya está burlando de los argentinos, por lo que les pasó, vamos a ver, precisamente, estas imágenes, donde los brasileños, ya se están despidiendo de Messi, del mundial, y de, y de todos, aquí les vamos a dejar estas, estas imágenes, para que vean este, este video, que sube un reportero de récord, es el quien lo sube a sus redes sociales, vamos, ¿qué les parece si los, si los, si los escuchamos? Música Ya es este, lo que estamos viendo, las imágenes aquí en la, en la pantalla, la cuestión de, de Brasil, que está burlando, digamos, de Argentina, pues ojalá que, ahorita se burlan, pero mañana ellos juegan, y no tienen nada asegurado todavía, eh. Sí, se burlan, se odian, se odian, es normal, te va a ver, Carlos, nos ibas a dar un dato, ¿no? Sí, recordando, Croacia, Argentina, bueno, Yugoslavia, Argentina, la de los yugos. Qué bonita, presúmenos, la toda la gente que nos está viendo, la playera de, ¿de quién? De Jan Savicevic. Jan Savicevic, de Yugoslavia, o sea, los Balcanes, todos, un equipo que también fue importante en su momento. Cómo no, en 1990 se enfrentaron en cuartos de final, Argentina con Maradona, siendo campeones del mundo, domina Yugoslavia, domina ese partido de Yugoslavia, y Argentina, por primera vez en la historia, llega a los puntos de penal, a la definición, por penaltis, y se da el primer jugador que falló, el primer jugador argentino, que falló un penalti, en una serie de penaltis. ¿Quién fue? Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, falló el penal ahí importante, en este partido, aunque después llegaría a la final, y caerían con un penal, o sea, Andrés Breme. Andrés Breme los persiguió el karma. Muchachos, tenemos que despedirnos, ya llegamos al final de nuestra emisión, de Zona Mundialista. Jesús, muchísimas gracias por haber estado, el día de hoy con nosotros, también Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y invitarlos a todos, que vengan al Museo Gloriosos Mundiales, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque la verdad es un placer, y es un verdadero, pues un gusto tenerlo aquí, así de que aprovechelo, en la Madero Gloriosos Mundiales. Nosotros nos despedimos, mañana tenemos programa, mañana previa, de lo que va a pasar con México, este fin de semana, los invitamos, porque va a estar muy bueno, y les deseamos que tengan, que sigan teniendo, un muy buen Mundial.